En entrevista al Secretario de Educación del Estado, Eusebio Vega Pérez, nos comentó que rechaza tajantemente que se den actos de agresión sexual en las escuelas del Estado y que reprueba la conducta de los maestros que las cometen. Afirmó que su compromiso es atender con atingencia cada caso que se presente en el marco de la normatividad vigente para llegar hasta las últimas consecuencias. Yo, igual que ustedes, igual que la sociedad en general, yo rechazo tajantemente, me apena que estén pasando este tipo de hechos en nuestras escuelas. Y por esa razón, quiero comentarles, reiterar una vez más de manera contundente y de manera tajante nuestro rechazo y nuestra desaprobación a quienes cometan y a quienes toleren este tipo de conductas, este tipo de actitudes que atenten contra la seguridad y la integridad de nuestros estudiantes. No lo vamos a tolerar. Por esa razón, es que el compromiso de nosotros es y seguirá siendo el de atender con atingencia cada caso con la mayor eficiencia posible de atenderlo en el marco de la normatividad que aplica, de sancionar, de llevar cada caso hasta sus últimas consecuencias y aplicar las sanciones que procedan, sea quien sea, o como dicen en el largot popular, caiga quien caiga. No vamos a tolerar este tipo de hechos o de casos en las escuelas. En todo caso, debo de reconocer, como lo he hecho en otras ocasiones, que tenemos que ser más eficientes y que tenemos que mantener una mejor coordinación con nuestros equipos, con nuestras escuelas, con nuestras delegaciones y con las instancias y organismos que también, conforme a esta ley, participan con nosotros para atender de manera efectiva cada uno de los casos. Eusebio Vega Pérez negó que la reubicación de la desdirectora de la secundaria general número 8, Laura Aranda Moreno, haya sido un premio después de las omisiones que cometió al atender el caso de una menor de 13 años que fue abusada sexualmente por parte de un profesor. Porque el ambiente de trabajo en este centro escolar ya estaba fuera de control por parte de esta persona directiva. Se le sancionó y se le tiene que reubicar, pero la sanción existió. ¿De qué? ¿Cuál fue, si me recuerda la sanción? Suspendida de la labor sin goce de sueldo por un periodo determinado. ¿No recuerda el periodo que fue? Quince días. Quince días. Y cuando regresa se le reubica a... Se le reubica, pero discrepo que diga que es un premio, ¿no? Pues digo, es un punto de vista y se respeta. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.